y arranca el programa donde se habla de lucha libre y de todo un poco con su anfitrión tommy bienvenidos al tommy wrestling show buenas noches a todos bienvenidos nuevamente al tommy wrestling show este es el episodio número 5 creo que llevamos casi la misma cantidad de programas que de semanas en cuarentena aquí en panamá que desgracia el día de hoy estoy reunido aquí nuevamente con mis queridos amigos de panamá y colegas de la lucha libre para discutir un tema específico y a petición popular creo que fue un voto en plancha hemos decidido analizar después de haberlo visto como por vez número 50 el pay per view easy w one night stand del 2005 antes de comenzar vamos a darle gracias a la trífuga wrestling media por permitirnos ser parte de su grupo y de plataforma de contenido darle las gracias a blue monkey 507 por el logo del show a eric por las caricaturas a alexa por ser la modelo del momento y gracias a señor jacinto molto por prestarnos su profesional voz para el intro del programa a presentar aquí nuevamente a mis queridos colegas primero el señor aldo canto bienvenido señor aldo bueno buenos días buenas tardes buenas noches esto un episodio más aquí en mi wrestling show para hablar de un gran pay per view vamos a dejarlo así cortito álvaro bienvenido había un programa de humor venezolano que se llamaba sía bienvenido sí bueno esto va a dar más risa que este programa buenas noches muchachos jc directamente de los palacios de hades hola qué tal saludos compañeros y a todos los oyentes sigue reportando acá desde el lado norte de las puertas del castillo de hades qué bueno qué bueno me alegra que hayas decidido continuar tú tu odisea de ver sense ya completito cuando llegues a los cambas y te cabres porque se acaba así de la nada pues vas a entender mi nuestro sentimiento y como habíamos dicho el día de hoy vamos a hablar de lo que es el pay per view ecw one night stand del 2005 que en teoría era un show de una sola vez algo de reunión que se quería hacer con lo que quedaba del roster de ecw este evento fue el día 12 de junio del 2005 directamente desde el hammerstein bathroom lugar bastante famoso para lo que son los fanáticos de ecw este evento junto con una con una tenda de dos mil quinientas personas que a pesar de que es poco para un evento de lucha libre pues eran dos mil quinientas almas buscando sangre destrucción y cosas extremas los comentaristas para este evento fueron joy styles y mick foley el entrevista el entrevistador fue joel gerner los anunciadores del ring fueron stephen de angelis y bob artis y los referis john fannigan jim mollinox john peewee moore y mike kenner la primera lucha de la noche tuvimos alan storm versus lion heart chris jericho no sé si comenzamos con jc qué comentario nos puedes dar de esta lucha esta esta lucha arrancaba el evento por ahí decían que jericho volvía a su a su persona icónica de lion heart incluso salió con vestido con las truzas que que usaba cuando era este personaje y y y y fue una lucha de verdad que en la lucha hubo emociones encontradas no en la lucha land storm salió con don marie y y por ahí también le dio ese ese toque no ese toque que 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 tenían ellos como como grupo también en esta lucha se se cantó el nombre de chris candido que había muerto hace poco y y la lucha en sí o sea fue una lucha entre entre dos canadienses que que sabemos que donde sea están a montar un show y que y que llenó las expectativas en verdad aunque tengo que decir lo que al final no me gustó mucho pero no sé quizás quizás si dejó ese ese sentimiento de que de que bueno será la forma en que podía ganar el land storm a cristiano en ese momento ok aldo danos tu tu apunte sobre esta primera lucha ok eh para darte un vamos a decir un génesis de este pay per view eh y apoyando un poco los comentarios iniciales eh este pay per view realmente nace debido a que en noviembre del 2004 el año anterior la w lo es sacó el dividí de rueda y sanford of icw y este dividí obviamente contó toda la historia de icw y tuvo una gran aceptación ganó premio dividir el año esto y la verdad tuvo mucho mucho éxito comercial entonces ahí rápidamente se enciende la las ideas de www en hacer un pay per view de la icw y pero dentro de la idea misma era hacerlo un poco estilo de www pero quien realmente le da como el matiz o la idea final es rob van dan entonces dado esto se da este pay per view o esta edición de pay per view y arranca con esta lucha de la son y cristo recordemos que en ese momento bueno land storm hacía pareja con justin con el boli se llama los impact players cada con don marie y jt smith que se llama el otro man y prácticamente fue una lucha bastante muy buena en el sentido de que fueron dos como manifestó tase dos canadienses fiel a sus estilos y el final a mí se me pareció como bastante correcto porque era como me parece me parece que así debí debió haber sido buqueado si la victoria era para ellos y creo que se mantuvo esa esencia la s w en ese macho iniciando creo que cumplió para hacer una primera lucha álvaro y yo estoy totalmente de acuerdo con algo fue un más que para empezar digo dos estrellas de cartel dios en el caso de jericho land storm quizás para los los que si es un recibo un poco menos comercial quiero decir tampoco quiero tirar media hipster de la lucha no pero land storm para mí es una leyenda y el hecho de que ellos dos abrieran el show este fue muy buena lucha no fue digamos tú piensas y si yo lo piensas extremo tiradera de mesa rompera y eso no generalmente no era así o sea si había un matiz muy hardcore pero ellos también tenían luchas muy de mucho ya veo y bueno estas quizás era un jericho y un storm un poco más este acrobático quizás no eran hay flyers pero tenían un atleticismo un poco más marcados que en etapas posteriores en ww detallazo lo de lo de jericho saliendo como line heart y cabe destacar que también durante la lucha hubo este o cánticos de la gente de asistencia al público de chris candido que chris candido fue un luchador que murió unos años antes del pay per view en 2003 si no me equivoco era pareja de land storm y era un uno de los referentes de y si dolió en su momento eso también fue un detalle bastante bueno quizás el final fue un poquito agridulce porque a la razón para mí es un luchador que siempre ha sido como más face que gil ha sido más técnico que bróler entonces que termine la lucha con un que en dos tic a la cabeza de jericho por parte de ellos increíble quizás no es el final que esperaba para una lucha entre ellos dos pero pero sirvió el propósito pues quizás un poquito anticlimático pero fue un buen inicio para el pay per view efectivamente fue una lucha que vivo land storm súper querido chris jericho volviendo a lo que fueron sus raíces en la lucha norteamericana recordemos que él inició en canadá fue a méxico alemania y cuando regresó a eeuu tuvo digamos su iniciación en ecw luego de esto muestra un vídeo mostrando lamentablemente algunos luchadores pertenecientes a la ecw que fallecieron desde que cerró hasta el momento de del evento en lo cual estaba roco rock uno de los miembros de public enemy terry gordy uno de los miembros de fabulos freevers mike logwood mejor conocido como crash holly el original chic que me parece que es el tío es abu mike los sanz que te vas a ser honesto no recuerdo haberlo visto a él quizás quizás porque ese roster de ecw era bastante variable también pitbull anthony durante sé que la sea tactil big dick dodley también falleció y como habíamos mencionado anteriormente criss candido en la segunda lucha tuvimos una lucha de triple amenaza con la digamos especialidad de que en ecw no se gana con el primer pin sino que es por eliminación teníamos a tayiri que salió con sinister minister y mickey wick bread que la verdad mickey como que envejeció como 50 años de la última vez que yo lo había visto después que icw había terminado contra líder guido y el fbi fbi fue el grupo completo y súper crazy que creo que no hace falta presentarlo más álvaro qué fue lo que te gustó este combate lo que más me gustó fue que eliminaron rápido de anuncios pero un lido ruido este digo a mí me gustaba como luchaba sobre todo cuando estaba en el smackdown porque era como un man así como que salía cogido en psicotrópicos a luchar y bueno este también limpio un poco lo poco de joggers que había en la palda del ring este la verdad está súper crazy a mí me parece que fue el mvp de la lucha que las cargó con con tayiri y con con nuncio es que el lido ruido pero es que ese lido ruido suena como gallo este y nada fue un buen trigo de más fue fue entretenido lo que me gustan de estas luchas de este periodo es que no son largas son cortas rápidas violentas al grano así eso es particularidad de este fue a todo meter básicamente algo correcto dos movimientos que me gustaron del match fue obviamente el vámonos para la casa de super crazy el mundo sol del balcón creo que muy ejecutado fiel a las raíces mexicanas y el wiper snapper que fue es prácticamente como una un stoner de la segunda cuerda en pocas palabras creo que fueron los dos movimientos buenos la lucha fue muy fluida muy fluida y bueno dentro de la historia de la misma creo que todo el mundo ejecutó muy bien su papel y merecía victoria para super crazy que desde que salió al ring ya tenía el público en el bolsillo jc si yo me quedo con lo que dice algo la lucha fue muy fluida se nota que estos se conocían bastante y y la verdad o sea me gustó que cada uno prácticamente puede hacer su movimiento particular no está ir y tirando el el poison mix super crazy con ese mundo que lo hizo desde el balcón y después hizo otro también normal para llevarse la victoria y si creo que la lucha hay dio bastante el público también ok luego de esto tuvimos una lucha mano a mano entre lo que lo que denominaron los comentaristas como como hardcore lucha libre entre psicosis y rey misterio dos viejos conocidos de lucha mexicana y si w wcw no recuerdo si alguna vez se enfrentaron en www que no nos mencionas esta lucha aldo bueno la verdad que yo no había caído en cuenta pero este este match yo creo que este más yo lo he visto casi en todas las federaciones ahora que lo mencionaste y si w en la wcw también lo vi en www y también lo vi y definitivamente que eran dos viejos conocidos sé que había dentro de esta lucha había como un malestar con rey misterio como tal en cierta medida era porque cuando él era pertenecida a la ecw tenía un finisher y ahora como que la gente no le gustaba mucho el 619 entonces por eso se escucharon a buchegos cuando él hizo su movimiento la lucha fue bastante fluida bastante rápida y bueno rey misterio derrota a dionisio castellano torres si yo o sea lo que dice algo no esto esta lucha la hemos visto en todos lados y quizás no fue el gran match entre ambos o sea yo creo que por lo menos en wcw vimos mejores luchas que esta pero al final o sea si yo o sea prácticamente hice un match para cumplir no fue nadie que para robarse el show ni nada por el estilo álvaro bueno no sé si me están escuchando espero que tengo problemas con el audio pero vamos escuchando perfecto entonces quiero destacar la super yotina que se tiró psicosis desde la hacia el riel donde estaba rey misterio vindando si fue un final quizás un poco gallo con el 619 y con él creo que es común y como una variante de la barracarrana que usó misterio para ganar la lucha fue muy fluida muchos high flying tibos son luchadores que entrenaron juntos bajo la tutela del padre de misterio y la particularidad del inicio de la lucha cuando psicosis entra con la máscara y después se la quita para enfrentarse al misterio yo estuve averiguando un poco no hay nada particularmente que hable sobre por qué lo hizo pero muchas cosas apuntan a que cuando psicosis perdió la máscara contra el misterio en wcw básicamente lo sigue haciendo como el señal de respeto como que me quitaste la máscara yo voy a luchar sin máscara contra ti en este encuentro aunque esa vuelta cuando se la quitó él se tapó la cara con una toalla y así evitó este revelar su identidad pero bueno ya sabemos que de un hijo castellano era el que estaba detrás de psicosis después de varias pérdidas de máscara ahora que lo pienso bueno quizás pudo ser más la lucha como dijo jc pero a mí me entretuvo bastante o sea misterio y psicosis siempre han dado luchas buenas sobre todo el feud del año para mí en 1995 en wcw así que nada que pedirle a dos veteranos de la lucha libre mexicana bueno este psicosis sí es el verdadero no no el que vino a panamá lo siento por ahí me enteré que varias personas destruí su infancia diciéndoles que cuando vino tomí estás escuchando eso escuchas eso a lo lejos son los corazones rompiéndose de muchos aficionados panameños en la lucha libre ves lo que estás haciendo bueno para hacer la cosa corta en el año 1999 vino entre comillas psicosis a panamá en ese momento daban wcw acá y pues como muchas cosas de la lucha libre no se saben porque este es otro tema que podemos hablar de mucho el fanático panameño todavía digamos es bastante creyente de la vieja escuela decir en ciertos temas y pues para ellos el psicosis que vino era el verdadero pero no incluso acá promocionaron que venía el psicosis de wcw cosa que no es cierto pero bueno ese otro tema de que podemos hablar de los fanáticos panameños durante 800 años y nunca vamos a terminar luego de eso en el evento salió rvd hizo como una especie de chute promo contra la gente de smackdown que recién acababa de llegar salió reino lo atacó luego de esto salió sabú y se formalizó lo que fue la lucha entre rino y sabú volumen como 450 a ver qué comentarios me dan de esta lucha jc esta lucha es clásica y bueno aquí se vio de tono el uso de de sillas sabú haciendo su su locura porque no hay otra forma de llamarla y bueno también cabe destacar que en esta lucha rvd explica que en la promo que hizo antes que él hubiera querido participar pero me parece que tuvo un acl en la pierna izquierda que no lo dejó participar y bueno al final y aquí aquí lo que entendieron fue que que esa u salió a defender los colores ante un reino que como que parecía que traicionaba y cw pero también reino y mostrando un gran un gran nivel físico al final rvd incluso se mete en la lucha y y ataca reino también descobrándose la del ataque que tuvo al inicio y me parece que fue una buena lucha clásica y cw no que álvaro yo creo que lo que más me gustó de la lucha fue ver a sabú en lo que mejor sabe hacer que es agarrar una silla e inventarse cualquier cantidad de ofensivas todas que son digamos con su cuerpo de padre adolescente padre de 45 años que no hace mucho ejercicio el man lograba un poco bien interesante pues a usaban la silla de plataforma para un múnzol incluso él cayó presa también cuando reino lo agarró de la pierna cuando iba a hacer otro múnzol y cayó de frente contra ella entonces a mí lo que más me gustaba de salud y su mística era que era muy inventivo con lo que tenía entonces no era un luchador que tenía como un set de llaveo básico ahí no él buscaba la forma de hacerte el mayor daño haciéndose daño el mismo que y reino el reino un reino es un plazo de carne que simplemente va a millones tratando de aplastar entonces para mí esa lucha quizás lo que más me gustó fue rano y él como se llama ávila alfonso por ahí y vantan con punto y que tenía su rodilla desbaratada haciendo lo propio no destruyendo le la el cuerpo a reino y me puse a buscar un poquito más débil alfonso y el man este tuvo una carrera también este como referí y manager pero lo más notable es que él trajo mucha mucha influencia externa y si w y a otras empresas gringas con el uso de mesas y estas cosas pues no era como una persona muy inventiva dentro de lo violento así que no sé este clásica lucha de 12 se puede decir mala vaina que no pudimos ver a arví que fue uno de los principales ausentes digamos en una lucha como tal no no estaba schedule por lo que dijo otra sea igual que otro que que siento que hizo falta mucho en esta en este paper yo que era raven que no andaba por ahí pero este lo más cool de todo esto y no me acuerdo si él estaba dentro de esta de esta de esta lucha creo que sí es la forma en que mike kiner hace el conteo pase como que casi sentado sobre sobre sus piernas no sé si ustedes se dieron cuenta de eso en la primera lucha también o sea él como que no se acuesta en el piso y hace el conteo sino como que le pega el piso y está sentado sobre sí mismo una impresionante qué buena técnica una técnica shaolin super señor man es que nada me va a matar aquí voy a seguir contando con una la gana algo que te pareció este combate yo creo que que por heima agarró el librito y si no y tú sabes que vamos a poner todo y vamos a cumplir el librito que ya tenemos prescrito porque la verdad que fue una clásica lucha entre ellos en y si w a destacar banda minator de rob van dan con todo y rodilla sentida operada que había tenido operación hace poco poco tiempo antes del pay per view y el arabian skull crusher que básicamente es una guillotina con una silla cayéndola al oponente entonces esto muy importante de lo que mencionó baro y estoy muy de acuerdo el tema de sabú es una persona que es altamente innovadora creo que es la palabra porque él simplemente agarraba la silla y tú no sabías que iba a ser con la silla simplemente agarra su silla y él hacía su movimiento mucho equilibrio y pasaban los años y el man tenía un equilibrio en la tercera cuerda impresionante se tiraba al público sin pensarlo o sea creo que sabú ha sido uno de los grandes baluartes de la icw en cuanto a entrega y desplazamiento de lucha si la verdad fue como una de las luchas insignia de aquella empresa luego de esto llega el cruz de roa a la arena la verdad fueron mucho más abuchado que las personas que los de smackdown porque durante semanas anteriores al evento había una especie hay como de hit entre roe smackdown y cw porque estaba estaba eric bischoff con por hey man con miss mac man tratando de revivir un poco lo que era conocido como los monday night wars una época muy bonita de la lucha libre luego esta vino un combate que cuando cuando escuché que ya iban a salir los luchadores pues fue como que wow dos estrellas que lamentablemente no están con nosotros casualmente hace unas semanas atrás hablábamos de uno y el otro estaba también metido en el tema hablo del combate bastante técnico que hubo entre chris benoit y eddie guerrero en este evento cj c que que nos puedes comentar de lo del mismo si están luchando o sea este esto se esto se vendió como el dream match que icw nunca pudo poner en cuando estaban dando finalmente se da en este pp río yo creo que que cumplió las expectativas por ahí ambos venían en en buen momento en ww y al final creo que no se lleva la victoria pero por ahí como que también se vio a un eddie guerrero un poco molesto por cómo por cómo se lleva la victoria no también o sea digo esto porque en parte yo he leído por ahí que en esta lucha o sea guerrero como que no quería perder clean con con benoit en este en esta lucha y bueno así fue el buqueo porque benoit obviamente tenía más momento que el otro y al final o sea la lucha fue buenísima a mí me gustó para mí es una de las luchas a la noche y pero si se si se nota al final como guerrero ahí como que como que se nota un poco molesto ok entiendo si se notaba un guerrero que en ese tiempo en ese momento estaba de gil pero si se le veía siento yo como un poco más molesto de lo de lo normal álvaro qué opinas tú de este combate bueno este este pay per view sabiéndolo bien tenía a muchos luchadores de la época en la que yo me enamoré full de de la lucha libre o sea de nuevo a jaco a los mac down six básicamente estaban casi todos ahí este creo que la lucha de benoit y guerrero fue la más larga de todo el de todo el el pay per view y sinceramente no se sintió como tal fue una lucha donde vi menos gestos técnicos de ambos que lo que estoy acostumbrado y fue más como una lucha a mano limpia básicamente está puro vuelto y obviamente terminó con él como que se llama la llave de rendición es correcto entonces este ya lo que yo vi de guerrero fue como lo que más sentido le dio a lo que se vota si estoy totalmente de acuerdo no era el típico guerrero de que a pesar de ser y los face tenía este encanto latino por así decirlo el latino hit y él y el light shit steel era un man que estaba más enfocado en una lucha que iba a ser como físicamente más demandante entonces este sinceramente creo que fue una de las mejores luchas de un kart que te dio de todo un poco de lo que uno espera ver en un evento de lucha grande o sea para mí fue como que hubo una lucha para todo el mundo en este aspecto así que creo que eso es lo que podría agregar a lo que dijo potasio aldo esta lucha fue como bastante sentimental verla después de tantos años por todo lo que ha sucedido tú tú qué opinas de esto o sea basado en las situaciones que pasaron en la vida de ellos dos uno se nos va en el 2005 el otro en el 2007 bueno la verdad que si tenemos que tomar en consideración que estos dos señores venían ya de un año antes haber ganado el campeonato mayor de wwe en el mismo resumenia o sea que ellos ya venían con un cartel importante y yo estuve investigando un poco porque dentro de este paper vídeo nosotros hablamos de la lucha pero también hubieron un par de cosas y datos que por ahí los voy a mencionar al final de cosas que pasaron alrededor de pay per view y una de esas era precisamente lo que mencionaba jc que eddie herrero realmente él salió muy molesto a esta lucha y él salió muy molesto por las siguientes razones uno ya lo mencionó jc él no quería perder limpio contra crivenoa primero porque él ya venía haciendo un trabajo en wwe y en ese momento tenía un fiu con rey misterio y él había hecho un un cambio ágil muy importante y la había salió muy bien entonces por esa razón también tenía que él no quería como hacer esto contra su mejor amigo que ya sabemos que escribe no a que ya lo hemos conversado en ediciones anteriores y por otro lado también guerrero se molestó dentro del match porque si te circuncribes a la lucha los fans en ese momento está más preocupado en gritarle cosas a jv el hecho y el bicho que estaban concentrados en la lucha entonces eso todas esas cosas como que hay día pero no le cayó bien y se veía visiblemente molesto tanto fue la molestia que luego de la lucha eddie herrero se retira de la arena del pay per view y él no participa en lo que vendría siendo la parte final del mismo también se reportó también se reportó que crivenoa esto él quedó como muy frustrado por cómo se dio la lucha o sea el mismo no quedó contento e incluso hubieron esto altercado entre ellos a nivel de palabra porque ya no le gustó como su performance dentro de la misma esto es como quien dice el inside del match si lo vemos el punto de vista fanático dijo una lucha que estaba fue bastante buena dentro bastante técnica diría yo esto quizás le habríamos dicho que hemos visto mejores matches de ellos en otras ocasiones pero creo que para este pay per view considerando que era un tributo creo que fue bastante decente y en cuanto a tiempo si hubo ahí dentro de los matches que duraron más de la noche pero antes de que te que continúes uno algo está regando la chamba que te pasa dos nunca olvides que le están tirando también hate a orlando jordan caballo de muchos de las personas que están en esta época actualmente en este momento campeón de los eeuu quiero agregar así que más respeto con su majestad y nada eso era todo lo que quería agregar bueno la verdad que esas situaciones de bajar enojado del ring pues me ha tocado verlas varias veces por eso cada vez yo siento que deportivamente como en algún momento nos quejamos de que nuestros jugadores de la selección no tenían como preparación psicológica en la lucha libre es así en la lucha libre me ha tocado ver gente que baja molesta hay unos que se sientan y dicen chuso hice esto no hice esto la próxima vez voy a mejorar hay otros que bajan comenzan a gritar tirar las cosas más arrebatadas que quinceañera buscando traje he visto he visto otros que se que se encierran en el cuarto de los de los utilities a llorar y digo cada persona maneja las situaciones de distintas formas pero siento que los luchadores necesitan un apoyo psicológico para evitar estas cosas o sea si en una empresa pequeña te pasa esto imagínate el nivel de frustración que haya manejado Benoit y Eddie Guerrero en aquel momento y si algún luchador panamayo está escuchando esto pues va comenzar a pegar en los postes cartelones de se busca pero bueno las como dice como dice Aldo las cosas como son la lucha libre es tal cual es un entretenimiento deportivo un deporte que cuando nos sentamos a verlo tenemos que olvidar los olvidarnos de ciertas cosas de la vida real para poder apreciarlo y en el dato que a nadie le interesa hoy estrenó el episodio número 13 de la temporada 40 de survivor me acabo de verlo aquí la tribu hablado pero una pregunta los premios siguen siendo lo mismo de que un millón de dólares son se ajustó por la inflación y siendo lo mismo no sé te voy a ser honesto estoy buscando el torrent de una película de justice league animada que salió hoy y primero me salió el episodio de survivor si soy ilegal lo siento bueno luego de esto viene lo que se ha denominado te saco la madre te golpeo te paso por encima te corto esta viento y te tiro match estamos hablando de nada más y nada menos de la lucha de mike awesome contra masato tanaka que a mí se me había olvidado el primer nombre de de tanaka y cuando me puse a buscar información sobre él vine yo de porque estaba perdido pero no me acuerdo el primer nombre y escribí masajiro tanaka y que espérate este no es luchador este es un pitcher hey pero cuánto era cuánto él era de masato tanaka cuál es el llegando a los cinco más bueno bola de over si escribí masajiro tanaka en vez de masato tanaka bueno aldo ese yo creo que esta es una de tus luchas favoritas de la historia a ver háblanos de esto chuso esta fácil fácil para mí la lucha del pay per view honestamente estos son otros dos que que en el librito de la icw ya tienen su su match esto ya predecho ellos se enfrentaron en japón se enfrentaron también en otros en otras federaciones y prácticamente esta lucha digo que podemos decir de primero de mike awesome un tipo que se más fácilmente mide media pues más bien de 6 como se casi 6 puede ser 6 6 más o menos y se mueve como una pluma en el ring básicamente hace dives hace power bonds tiene poder tiene lo que es la parte de de manejo de corporal y debe peso el contrincante también así que es un luchador bastante completo para este estilo extremo y un masato tanaka que si lo viste la lucha ese man se trae sus sillazos a lo limpio o sea este más la verdad fue un match esto que cumplió 10 mil por ciento desde el punto de vista extremo porque realmente esta gente se dieron con todo me gustó mucho el final es una especie de digamos un power bomb un lanzamiento sobre mesa para después caer con su side dive de cabeza totalmente la verdad que fue un gran macho un gran macho creo que fue el más para bueno y repito el más de la noche para mí y que cumplió con muchas creces en el ámbito extremo Aldo y para este año masajiro tanaka dice algo hay que remar primero que venga el season ok ok todos estamos esperando el season sabemos esto jc danos tu comentario de esta de esta guerrilla war que hubo en esta lucha si yo voy a empezar diciendo que coincido que fue para mí la lucha del pay per view y al inicio empezó un poco no sé un poco lenta el que el que no está acostumbrado a ver estas luchas así o sea dice que guau esto pinta para ser aburrido pero no nada de eso al final se pusieron las pilas ese bombazo que le hizo maikoso matanaka sobre la mesa o sea cayó a lo que fuera y prácticamente estos dos o sea tuvieron varias luchas así no porque ya este feud tenía tenía años andando y como como dijeron anteriormente se enfrentaron en varias federaciones hay que recalcar que maikoso o sea llegaba de que después de haber seguido siendo campeón de cw para wcw y después o sea teniendo el campeonato tuvo que regresar a un evento de cw perder el campeonato para ya quedar libre de 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 las obligaciones con y cw no y y bueno awesome también pasó por tiene y o sea prácticamente llegaron a un acuerdo con para esta lucha tuvo que haber bastante tiré jala porque maikoso o sea tenía esa pinta pues la de traidor y vaina y tanaka si llega como como la leyenda japonesa que es no y al final creo que 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 la lucha o sea sobrepasó lo lo los límites creo que ese ese suicide dive que hizo awesome al final se vio se vio bastante como así como sin importar nada no va tirada y tanto así que las cámaras casi ni lo captan muy bien y bueno o sea al final el público el público terminó cantando y que que este match era lo mejor álvaro tú tú qué piensas de de estos boqueteños dándose machetazo afuera de la cantina bueno primero yo ustedes recuerdan que antes de entrar al podcast yo estaba viendo las luchas de dos en dos prácticamente porque había que compaginar trabajo con con diversión y me quedaban las últimas dos luchas que era esta y el el evento principal no y está mucho eso que pereza maikoso humedad extrema pereza más pereza que pino bueno y ustedes me dijeron pero mírala porque mírala porque mírala yo bien la voy a ver no recordaba que dos solos de boquete hubiesen reencarnado en microsoft y en tanaka se dieron como borracho compa sí sí para los que no están en panamá hay un área en una provincia de chiriquí que se llama boquete y en boquete hay mucha influencia hay mucha mucha población indígena y entonces en las cantinas de ese lugar y bueno en varias cantinas de población indígena hay muchas peleas de cholo que son básicamente peleas a muerte a puño limpio si se buscan eso en youtube pelea de cholos panamá asimismo van a encontrar varias formas de pelea que se van a asemejar bastante a la lucha de microsoft y tanaka eso es todo lo que voy a decir fue muy entretenida gracias por empujar la vela que con la otra enseñanza que con la otra enseñanza que nos vamos a esta lucha es que un mal día a los tanaka le dan palo a masajiro guau o al otro esto y yo quería agregar algo más a comentar esta lucha de lo de lo adelante en lo que bueno ya parte de esa la dijo jc y que era básicamente a la parte esta de que había un resentimiento contra mayo son porque había firmado con la doble sol de uno siendo él uno de los campeones de la empresa pero adicional a eso tener el dato insalubre de co a nivel de comentarista joy styles dice a mitad de lucha en un intento de de tope suicida que hace mike ozon él dice más o menos lo siguiente uff lamentablemente no tuvo en éxito en el suicidio que acaba de realizar y lamentablemente y lamentablemente pasa esta lucha y al año siguiente o a los dos años más bien mike ozon muere en la vida real por un suicidio y en lo primero que tuvo que hacer joy style fue salir públicamente a disculparse dentro de las grandes caballadas que ha hecho joy style por la enigma de la lucha libre así que grande yo y tal otro otra joya más que nos dejas gracias dios mío era un adelantado a su tiempo tú no sabes que joy style todo lo que decía era como una boca de santo o sea que o sea que joy style hizo su cornea especial correcto así muy bueno pero yo te paso a joy style es mucho más que a ginkornet si dedicamos un episodio a ginkornet hermano vamos a sacar como más de un mes de episodio si te imaginas a ginkornet en ringside viendo el one night stand esto no es lucha agita la raqueta esto no es lucha esto esto rompe con la mística si si y saca la orden de alejamiento y la comisaba no estáis luego de este combate viene una épica promo del señor paul heyman que sale totalmente ovacionado al ring ya que dicen en el argot de la lucha libre que paul heyman es el alma y tommy dreamer es el corazón de la easy doleo sale Paul Heyman en modo te digo la cosa en tu cara y le dijo a Edge, Matt freaking Harry, todos sabemos a qué se debió esto luego agarra JBL y le dice así, dice que tú sabes por qué tú eres campeón, porque Triple H no quiere trabajar los martes y ese garnatón todavía se escucha por acá, ese es el mejor momento del pay per view el mejor momento del pay per view fue ese horrible y para cerrar esa promo él dice esto no es WWE esto no es WWE esto no es nada esto es EC fucking W palabras del corazón por parte de Paul Heyman ya en la lucha estelar que supuestamente era entre los Dudley Boys vs Tommy Dreamer y el Sandman pero se formó como un desorden porque entró BWO entró Vals Mahoney y Axel Rotten y se formó una locura o sea la verdad fue una lucha bastante desordenada pero para motivos de ser un show de ECW pues estaba dentro de lo que usualmente nos brindaban J.C. ¿tú qué piensas de este último desorden que hubo en el ring? o sea yo con el desorden que me quedó en el ring fue con la entrada de Sandman o sea yo sé que mis compañeros quizás vayan a comentar eso yo solo voy a decir eso de esa entrada y y bueno la lucha en sí o sea la lucha en sí como tú dices fue un desorden o sea fue algo que saliera al final se llevan la victoria los Dudley pero quizás es lo lo menos importante porque aquí se metió Beula Magulicotti se metió y creo que ¿quién era? Francine me parece que Francine también se metió ahí se vio de todo también o sea hubo catfight hubo hubo mesas hubo sillas hubo de todo y bueno más o menos más o menos un desorden así era lo que se veía en WCW tipo 97 98 por ahí que Álvaro bueno algo que también hay que agregar antes de que se formase el bodrío este fue que Paul Heyman le tiró en su cara a Bicho que él sabía su federación WCW se había vendido antes que ICW se había vendido a WDW algo así como que hey tú estás en mi casa compa y Bicho sacando el dedito ahí como para decir que la tengo adentro la tengo adentro pero está bien tengo plata tengo plata escondan a sus esposas S.H. hacha la vida fe no me había reído tanto desde que Vader había caído de cabeza cuando entró en WCW qué más mi parte favorita obviamente fue la de la de JBL o sea yo tuve que echar para atrás como seis veces para ver ese momento y morirme de la risa básicamente sobre la lucha en sí o sea es una lástima que no dejaron que se se desenvolviera como tal fue pretty el pocotón de gente como un brol ahí como como mencionó J.Cera como hubo Catfight también en el medio Boss Mahoney Axel Rotten que hacía Spike Dudley lo mejor de la lucha como tal fue la entrada de Sandman y yo se lo mencionaba antes de entrar o sea yo creo que no hay un momento captado en video de ECW donde se teriza la piel tanto como cuando Sandman va bajando desde la platea hasta hasta el ring y la gente cantaba con él Enter Sandman de Metallica a todo pulmón el man no había entraba al ring y ya tenía la frente brechada de estrés y hace latas de cerveza en la cabeza llevaba como más pintas de la que me tomaba yo en la ley seca fue una locura o sea fue algo como tan especial mi novia estaba trabajando al lado mío y yo estaba aquí como saltando en la silla de que haya la vida y cuando yo le expliqué ella primero me dice que ya va a decirme algo más de esas luchas ya libre de vírgenes y cuando le expliqué lo que estaba pasando y le mostré el video entonces ella quedó también ok eso fue bien cool y eso es quizás algo que Easy W tiene y no tiene W ahora o no sé o sea era como captó un side guys o un clímax de una cultura tan violenta pero tan especial que la hacía Heyman y Dreamer y esta gente que no sé pues era lo especial de eso y quizás por eso es que este pay-per-view fue tan importante y bueno aparte de eso importante también que la gente pidió a Taz y Taz salió y puso el Taz Mission sobre en Kurt Angle eso fue un momento muy especial también y nada yo creo que ah y bueno el ataque de Bluminia y ADL yo no sé si alguno lo va a tocar algo sí Aldo más que más que la lucha el segmento que hubo después que hubo como un un brol así a lo loco con la gente de SmackDown y Raw no sé si nos puedes dar algunos detalles de que ahí se habla de que varios se estaban pegando de verdad y soltaron varias cosas personales ahí queda Tito nos puede dar de eso ok mira iniciando primero con la luchita anterior que quiero comentar algo rápido con el tema del cierre de los Dullis contra Dreamer y Sandman hablando un poquito de lo que es la entrada del Sandman o sea en el año 2017 tuve la oportunidad de ir al WrestleMania 33 pero a la vez pude ir a un evento independiente que se llamó el Wrestling con Super Show y en ese en ese episodio de esa lucha independiente que yo fui salió el Sandman y era un lugar chico y yo te puedo decir que eso fue una entrada que todo el mundo se volvió loco o sea entonces si ya por si el Sandman genera ese tipo de reacción hará porle el picante de la ICW con los fanáticos que son la ICW entonces creo que es el escenario perfecto y creo que va a ser muy recordado la entrada del Sandman con respecto a la lucha creo que cumplió con muchas creces en el sentido de la ICW porque le diste a la gente mesa le diste a la gente silla con los hardcore swinging freaks que es Axel Rotten y Wolf Mahoney y cierras la lucha con un Spidew que básicamente lo que viene a traer es el líquido para prender la mesa y que la lucha termina con un powerbomb a lo ICW prendido en fuego para terminar la lucha o sea yo creo que mejor cierre a nivel de buqueo de lucha muy bien muy bien cumplió con creces bueno en fuego estaba el Sandman también y entonces ya ¿cuál es su Doddly favorito? en verdad Spike Frank o sea porque Spike es o sea es underdog peleando hasta con una hormiga así que Bavar Ray Doddly Bavar Ray Doddly yo creo que nada más con el hecho que le hice un powerbomb a Millón ya está listo ya se fue sí Otase ¿cuál es tu favorito? yo coincido con Aldo Bavar Ray Doddly ¿se han dado cuenta que nadie quiere ni a D-Bone ni a Big Dick Big Dick Doddly nadie lo quiere o sea pero bueno y hablándote y entonces y hablándote de lo que seguía que es la confrontación final o sea yo creo que Paul Heyman le metió al Maví corazón porque dándose todo lo que se estaba dando entonces viene el elemento catalizador que es Stone Cold Steve Austin o sea Sandman pidiendo pinta y sale Stone Cold o sea yo creo que el mejor escrito no podía estar y simplemente pues Stone Cold hace su trabajo simplemente él dice yo quiero pelea él incita a Robbie Smartdown a que bajen si no él mismo iba a buscarlo y le iba a patear el trasero y bueno se forma la grande ¿no? se mete con Curangel ahí viene la parte de JBL que como datito dice que JBL llegó a ese pay-per-view bien cogido en alcohol o sea que el man estaba literalmente hablando Sandese con poco de guar encima y eso propició el tema con Blue Mini entonces ahí voy a dejar los comentarios hasta ahí para que sigamos analizando bueno básicamente luego con con Stone Cold y el resto de las superestrellas de ECW se da por completado lo que es el evento la verdad fue bonito fue agradable ver ese refresh de la ECW luego sabemos todo lo que pasó de que se hizo el evento al año siguiente se trató de hacer el programa televisivo pero es como no sé es como que a una fiesta de borracho llévate champi o sea sin alcohol o sea definitivamente pues perdió lo que fue su encanto pues yo creo que ya por el día de hoy sería todo les quiero agradecer a ustedes por todos hicimos la tarea de ver el pay per view para aquí hablar y discutir la verdad creo que es uno de los mejores eventos que uno dentro de 10 años podemos ver de nuevo y seguirá siendo la misma sensación le quiero agradecer a todas las personas que nos ayudan aquí en el Tommy Wrestling Show a la gente de la Trifulca Wrestling Media búsquenlo en todas sus redes sociales en Instagram Facebook gracias a todas las personas que me han hecho los logos las caricaturas los intros sin ninguno de ustedes esto no sería posible yo soy Tommy tengo sed y esto es todo por esta semana y que tengan buenas noches y vean Caballero del Zodíaco esa es tremenda cómica adiós y con pinja y con punto y ¡Gracias!